Piden que Sandra Bullock regrese su Oscar tras controversia por historia de la cinta Un Sueño Posible. La película Un Sueño Posible, The Blind Side, estrenada en 2009, además de ser todo un éxito en taquilla, llevó a Sandra Bullock a ganar un Oscar por su interpretación de Leanne Tui. Basada en hechos reales, la película narra la historia de Michael Oer, un joven afroamericano que, al borde de la indigencia, es acogido por la familia Tui y, gracias a su impresionante físico, se convierte en una estrella de la NFL. Sin embargo, la controversia se adueñó del filme luego de que Oer, ahora con 37 años y retirado del fútbol profesional, declaró que toda esta historia fue una mentira y denunció a la familia Tui, exigiendo compensación por el uso de su historia y su nombre. Con este contexto, Sandra Bullock también se vio envuelta en el escándalo, pues en Twitter los internautas piden que la actriz pierda su Oscar justo después de la controversia de The Blind Side, a pesar de que no hay evidencia de que la famosa tuviera alguna idea del drama detrás de escena con Michael Oer y la familia Tui. Aquí algunos de los mensajes en contra de la actriz. Entonces, Sandra Bullock debería tener que devolverle su Oscar correctamente y hombre, tenemos que comenzar a revisar estas historias de buenos sentimientos. Si las acusaciones de Michael Oer son ciertas, entonces tenemos que ir y quitarle el Oscar a Sandra Bullock y dárselo a Gavore y Sidibe por Precious. Sandra Bullock debería devolverle el Oscar. Ella sabe que lo hizo. No obstante, también salieron personas a defender a Sandra, destacando que ella no tiene culpa alguna por las mentiras que la familia Tui dijo sobre la historia, además de subrayar lo buena actriz que es Bullock.